RENDIDO Rendido, rendido a tus pies Rendido, mi corazón es tuyo Rendido, rendido a tus pies Rendido, mi corazón es tuyo Forma en mí un corazón limpio Forma en mí un corazón quebrantado Forma en mí un corazón limpio Forma en mí un corazón quebrantado Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Un corazón quebrantado Abba Padre Abrba Padre Abba Padre Abba Padre Mi corazón sintió morir cuando me alejé de tus brazos, papá. Mi corazón sintió morir cuando me alejé de tus brazos, papá. Aun con dolor y en temor, allí fue tu amor quien me abrazó. Aun con dolor y en temor, allí fue tu amor quien me abrazó.